Vamos a comenzar a la actuación del proyecto Espacio de la Luisa, ¿vale? Para que sigáis más o menos el guión de la actuación, os hemos recitado un plano de parte de la Luisa con las distintas estaciones que vamos a ver representadas. La primera ciudad, la Plaza de España, que si la veis en el mapa, es la que tiene la banderita de España. ¿Todo el mundo sabemos la banderita de España, verdad? ¡Sí! ¡Enorme! La segunda va a ser el estanque de los lotos. ¿A ver qué me dice dónde está? ¡Ay! 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 Que la había apilado una pizza, eh! ¿Cuál? ¿Esa flor no se llama? ¿Cómo se llama esa flor? ¡Flor de loto! ¿Cómo va a ser rosa eso? La flor de loto. La tercera estación, si no me equivoco, me parece que alguno la conocerá. Es la Fuente de los... ¡De los patos! Muy bien, de los patos. La tercera de los patos. La tercera de los patos. ¿Se ve el icono de los patos o no? ¡Sí! A ver. La puerta es el estanque de la franja. A ver, ¿dónde está la espía de la franja? ¡Ahí! ¿Más o menos está en medio del parte? ¡No! ¿No? Más o menos en medio del parte. ¿Al lado de dónde? ¿Al lado de quién? De la Fuente de los Planos. Muy bien. ¿Qué es por ti? Tengo la última parte, la figurita de los Torenos, el Monte Murugú y la Plaza de América. ¿Qué sabéis por qué es muy, muy conocida la Plaza de América? ¿Por qué hay ahí unos animalitos muy bonitos? Las palomas. Muy bien, las palomas. ¿Vale? Bueno. Así nada más, espero que os puse, ¿vale? Intentad guardar el máximo silencio posible por parte de los compañeros, ¿vale? Y para que lo demás, y vosotros lo podéis decir muy bien, ¿vale? Venga, un aplauso. Gracias. 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 Buenos días, señores y señores. Gracias. 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 Que aquí me moveis. Gracias. 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 La higuera es una especie mediterránea muy frecuente en nuestra tierra. También podemos observar un árbol de la tierra. También podemos observar un codocarpo, un árbol de fuego, algunos acerbuches, durantas, almeses, un arca rojo y un pino carrasco o pino alejo, árbol este de la familia de las coníferas originarios de la zona mediterránea que puede llegar a tener aproximadamente los 30 metros de altura. Gracias. Junto a la isleta nos encontramos con un ciprés de los cuantanos, palmeras de la suerte, yugas y fotinias, que muestran un bonito colorido en su florecer primaveral. En el año 2002 fueron restauradas algunas florelletas y la zona del estanque, añadiendo un nuevo puente para permitir más cómodamente la salud de la isleta. Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. Salta la rana, que ole ole, salta la rana, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana, salta la rana. Hola amiguitos, hoy les vamos a enseñar la fuente de las ranas situada en el Parque María Luisa. La fuente de las ranas ubicada en el Parque María Luisa de Sevilla es la fuente más antigua de todo el recinto, datando de 1914, fecha en que comenzó a competirse en Parque, lo que antes eran los jardines de San Demos. Crac, crac. Su singular forma de belleza ha llegado al querer tener para sí una fuente similar a los procedores del Parque Sevilla, que han copiado el recinto de su estructura. La fuente de las ranas consta de ocho ranas que rodean el recinto y un pato abullado en una tortuga situada en el centro. Las bocas de las ranas y el pico de pato acendecían de fuente no siempre están en funcionamiento, dando nombre al recinto. Restaurada en varias ocasiones, 1970-1992, se trató de protegerla para evitar este piso, colocando una beca de hierro similar a la que está en la violeta de Beque, que también ha desaparecido. Está situada entre dos largos estanques cercanos a Jardín de los Leones y a la Isleta de los Patos. Como vegetación, destacan magníficos ejemplares de Ormuz. Así mi corazón saltará, si tú me llamas, así mi corazón saltará, si tú me llamas. Dame otra oportunidad, necesito de mi vida, dame otra oportunidad, en cachar, nunca es tarde, para volver a empezar. Dame otra oportunidad, necesito de mi vida, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, necesito de mi vida, dame otra oportunidad, Hola, ¿sabéis quién somos? Somos cuatro de las leones, que decoramos la gran fuente del Parque María Luisa. Hablamos de la fuente de mayor tamaño, que podéis disfrutar en este gran parque de María Luisa. La fuente de los leones o el Jardín de los Leones. Se llama así por encontrarnos ubicados en esta fuente. Somos nosotros los que suministramos agua de la suerte existente en el centro de nuestro jardín. Tiene forma poligonal, a cierta altura del suelo, con cuatro estandes donde termina el chorro de agua que sale por nuestras bocas. Antiguamente, desde 1914, vivieron unos hermanos nuestros, pero debido a la Gran Nevada de 1954, los enfermaron. Cuando se llevaron 40 años, estamos muy suciosos. No tienen que estar con su caja. No, de la mayoría se habla. Si ahora les voy a visitar, tenemos una gran figura con planta trepadora y una cancón muy cómoda para descansar. Nos encontramos delante del monte Curugú y de la Fuente de la Rana, otros dos bonitos lugares del Parque María Luisa. Entre los árboles que nos dan sombra tenemos naranjos, caranjos por uno, cipreces, parderas de ardilera, palma y de las canarias y bonitos rosales. Por último, decimos que para poder seguir viviendo nosotros y vosotros, los ciudadanos de la parte, debéis cuidarlos y respetar el medio ambiente. Bueno, ya no tenemos que marchar, para seguir suministrando agua a nuestra gran febre, la Fuente de los Leones. ¡Gracias! 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 Estamos muy escondidos, por cartelinas y Parque, sus autores nos pensaron darles un homenaje a la tradición española, el toreo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos muy pocas dimensiones, con una bañera y echamos detrás de la floreca hermano Álvaro Quintero. Representamos a toreros y castizos, personajes andaluces vestidos con trajes de los siglos XVIII a XX, como yo por ejemplo, mujer con tocaneta. En nosotros, la fuente de los toreros, estamos compuestos por un pequeño espacio cinturón, con una pequeña fuente centrada a un nivel cuatro escalones más abajo. En nosotros, la fuente de los toreros, estamos rodeados por cuatro bancos y también por mucha habitación. En nosotros, nos rodean naranjos, cerraditos por ojo y altos bocadillos. Nos construyeron dos franceses jardineros, Jean-Glaude y Nicolás Parestien. Nos construyeron al terminar el parque de María Luisa, en el año 1922. Con los años, se nos fueron cayendo los azules, la pintura, etc. Y nos arreglaron en el año 2002. La fuente de los toreros tiene cuatro bancos, también circulares, cuyos dos no son escenas de la fiesta taurina, personales populares de los siglos XIX y XX. Mujer que es mantilla, gitanas y toreros andaluces como ellos. ¡Gracias! 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 Hablando del parque Mar del Sol de Sevilla, es una pequeña área con decenas de metros, terminada en cúpula, a la que se accede por una escalera pedregosa, desde la que se divisa gran parte del parque. Tiene una cajada de agua que desarmó a caer unos minutos por el tanque, estando a todos los con una sensación de bosque para desearlo. Se situó a la ocasión en el centro del parque, tiene un lateral de oriores de hermana Mar del Quintero, delante está el Jardín de los Leones, frente a su entrada se encuentra el acceso a la Plaza de América. En el año 2005, Juan está orando en el conjunto, añadiendoselo bajo el monte, en el tránsito de pequeños vehículos y personas, así se evita tener que rodear la zona. La cascada termina en un pequeño tanque de una taña vía patos y una garrada, pero con un concibado real. ¿Sabéis qué? Lo más llamativo del Perú, cuyo nombre procede desde el matiz de religión, que fue entrenado a primeros del siglo XX en los combates entre las tropas españolas y rebeldes de Inferio, el segundo admirador que existe y lo más alto desde donde se puede observar buena parte del parque, especialmente la Plaza de España y algunas de sus gruñetas. Había una vez un brujito, un brujito que engolubó, a toda la población, el brujo va a ser la prisión, y lo más alto desde la zona. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Se encuentra flanqueado por el Museo de Artes y Costumbres Populares, el Museo Arqueológico Pabellón Real y el Parque de la Paloma. También forma parte de la Plaza Largo Dieta de Miguel de Cervantes, adornada con cerámica para recordar sus supremas famosas, así como las de Rodrigo Marín. Rafael Conmundo de los seres de Comunidad Unida por Cabana con Globo de Dios y que sostiene la victoria al ala. El 7 de abril de 1926, tras una gran cena en el Pabellón Real, tuvo lugar una fiesta en la plaza donde el rey Alfonso XIII se produjo en el motivo del discurso. Sobre la importancia de que Sevilla fuera el centro económico del sur de España, sobre la necesidad de volcarse en la exposición de Sevilla, añadiendo las siguientes palabras. Al señor Carlos de Sevilla le roguen en nombre de la gracia a la ciudad por la cariñosa comida que no han dispensado, decía los sevillanos que sí un rey Alfonso dio a Sevilla. El galandó, de su escudo pusió la frase No me ha dejado el otro día, Alfonso dice ¡El no se ha dejado el suelo! Gracias por estar aquí, esperemos que os haya gustado. Queríamos dar las gracias a los alumnos del segundo ciclo y a sus profesores porque han hecho un gran esfuerzo para que paséis un buen rato. Y ahora vamos a presentar a los niños de tercero B. Tercero A. ¡Gracias! 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 A continuación los alumnos de tercero B. ¡Gracias! ¡A continuación, cuarto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!